Después de 27 años de tradición, la Feria de las Flores de Medellín no contará este año con el desfile a caballo, uno de los eventos de mayor acogida por propios y visitantes. Hemos decidido cancelarla porque es imposible, técnica y logísticamente, cumplir los requisitos impuestos por el Consejo que aún no han sido reglamentados por la Alcaldía. Los organizadores del evento dicen que no fueron convocados para socializar el acuerdo que reglamenta los desfiles de animales en la ciudad. Normas como pruebas de embriaguez, identificación de caballos y jinetes y zonas de control son algunas de las exigencias. La reglamentación impuesta por el Consejo es absolutamente clara de que fue impuesta por personas que poco conocen de este tipo de actividades, que no han tenido una experiencia práctica en la misma, que desconocen las libertades de muchas personas, que desconocen los aspectos técnicos, logísticos. La cabalgata convoca cada año cerca de 600.000 personas y genera alrededor de 30.000 empleos. Los amantes de este evento lamentaron su cancelación. Es muy lamentable que no vayan a realizar la cabalgata porque es un evento de mucha tradición. Eso es como apoyar el gremio aquí. Según la Fundación Cabalgata Feria de Flores, este evento ha tenido tres reconocimientos mundiales y ha beneficiado 57 fundaciones sociales con aportes superiores a 4.000 millones de pesos.